Mi vida no termina aquí. Cuando me vaya, elijo regalar la vida. Elijo donar mis órganos. Compartiendo los colores que me hacen especial con hermanos y hermanas, padres e hijos y más. Este es el asombroso color de la vida. Tiene el poder de salvar vidas y es mío para darlo. Para que la vida pueda continuar, inscríbase en donaciondeorganos.gov y es el asombroso color de la vida.